Un saludo muy cordial para las personas que participáis en este importante congreso del Partido Popular. Los andaluces somos herederos de un legado cultural milenario y es ahora nuestra responsabilidad mantener lo mucho que tiene de bueno y sobre todo mejorar y adaptar a los nuevos tiempos todo aquello que sea posible. Por eso en vuestro congreso seguro que habéis dedicado un tiempo y un esfuerzo importante en cimentar un desarrollo cultural que debe ser también parte importante de nuestro futuro porque no debemos olvidar nunca que en estos momentos de zozobra económica la principal riqueza natural de Andalucía es el talento de su gente, talento creativo, talento artístico o talento científico empresarial en su momento. Solo con el talento podremos recuperar la posición que nos corresponde en España y en Europa. Yo por eso pues animo muchísimo a que confiemos en nuestras propias posibilidades y liberemos las capacidades creativas que tiene nuestro talento. Os animo muchísimo y deseo mucha suerte a vuestro congreso para que podamos desde la cultura verdad hacer realidad ese sueño que el padre de la patria andaluza Blas Infante tenía de hacer una Andalucía mejor por España y la humanidad. Gracias. 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 Gracias.